Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, la transición no fue una tarea fácil, no estaba escrita, no fue un proceso inevitable, pero fue posible la concordia porque los españoles, sus padres, nuestros abuelos, eligieron perdonarse. Hacía falta generosidad y grandeza y la tuvieron. Y fue necesaria para construir una España integradora, pluralista y tolerante. Fue necesaria para mirar adelante y no estar siempre mirando atrás y al desgarro que produjo la Segunda República y la Guerra Civil. Fue necesaria para volver a convivir con normalidad, con aquellos que piensan de manera distinta. El proceso constitucional y la propia Constitución del año 78 nos deja varias lecciones y la primera es que en la historia hay que dejarse de los historiadores y hay que mirar al futuro y no al pasado. Y por eso se aprobó una ley de amnistía. Los españoles eligieron perdonarse, señora vicepresidenta, y acertaron. ¿Por qué el Gobierno pretende ahora liquidar el Pacto de Reconciliación Nacional sobre el que se hizo la transición democrática? Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa, los moteros, nunca me han preguntado nada más fácil. No lo pretendemos. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Señora vicepresidenta, yo le invito a retomar la senda de civismo, pero usted elige la atención. Ustedes en el PSOE hablan con Bildu con total naturalidad y, sin embargo, la semana pasada a mí me dijo que con nosotros habla solamente por obligación legal. Mire, nosotros no somos así. Nosotros somos mucho más naturales. Somos capaces de mantener la atención política necesaria y la humanidad necesaria para hablar con ustedes de manera natural. Cuando usted se puso enferma y superó su enfermedad, yo me acerqué a usted sin ningún problema para preguntarle. Pero no se preocupe, que no lo volveré a hacer para no volver a ponerle en ese verete. Mire, lo que no es obligación legal, sino responsabilidad de un gobernante es construir sobre los mejores cimientos de los españoles. Y ya le hemos dicho que los españoles han elegido perdonarse y es una de sus mayores virtudes. Estoy seguro, por ejemplo, que una gabrense como usted sabrá el valor del perdón porque no estará todo el día pensando en que el Ejército Republicano destruyó y generó una muerte tremenda en su pueblo en plena guerra, en un día de mercado. ¿Qué necesidad hay de estar recordando eso todos los días? Ninguna. Señor vicepresidente, hace años que españoles ya habían olvidado el pasado y se habían puesto a mirar el futuro. Es el gran éxito de España de final de siglo XX y principio del XXI. Y fíjese si los españoles tienen capacidad de perdonar, que a usted le perdonaron formar parte del peor gobierno que habíamos conocido, que era el de Zapatero, y usted solo paga volviendo a formar parte del peor gobierno todavía que hemos conocido, que es este doy. Señora Calvo, ya sabemos que Pedro Sánchez no es del Partido Socialista, sino que el Partido Socialista es de Pedro Sánchez. Pero sería muy deseable que ustedes, todos en el Partido Socialista, renunciaran a la guerra civilismo, enterraran el pasado y se pusieran a mirar el futuro por el bien de los españoles. Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, a usted el fondo y la forma no se le acaban de acompasar. El tono que he utilizado para hablar de un asunto como este y el fondo, sus compañeros han aplaudido un bombardeo. Pero es más, usted lee lo que dice su compañera Olona, que la tiene al lado, porque ella está en el campo de batalla. Hace cuatro días lo dijo, que estaba todavía en el campo de batalla. El Gobierno no. Y le voy a decir más. Ningún proceso de transición, de reconciliación, de convivencia, de ningún país, de ningún lugar del mundo que se quiera hacer en serio, como lo hicimos los españoles, pasa por alto. La justicia y el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Sabe usted lo que persigue el proyecto de ley que pronto será debate en esta Cámara? Hacer caso de lo que nos dicen los organismos internacionales, lo que le han dicho otros países. Naciones Unidas, Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, esta Cámara, el Senado. Nada más, nada menos. Usted tal vez por edad no se acuerda de lo que yo sí recuerdo del franquismo. Éramos una unidad de destino en lo universal. Era difícil de entender lo que era aquello, pero al final se sabía lo que era. Una dictadura aislada de Europa y del mundo, de los organismos internacionales y de la presencia imponente y prestigiosa de España en el mundo. No lo vamos a volver a hacer. Esta ley homologa nuestra democracia a todas y a cada una de las indicaciones que le han hecho los organismos internacionales y el cumplimiento de nuestra Constitución en materia de derecho internacional humanitario. ¿Lo entienden? Es solo eso. Estén en este lado. Yo se lo pido. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.